Hola a todos, sí, combate a muerte por aquí, pues os traigo un vídeo de Modern Warfare 1 con los 10 y 4 Me lo pedisteis hace mucho tiempo, me he retrasado, mil perdones, lo siento quien me lo pidió Y seguro que más de uno le apetece verlo Bueno, no vais a ver un gran gameplay, seguramente la única parte buena será la parte final que me haga una gacha bastante interesante Cuando me di cuenta por fin de que está campeando todo el mundo, menos yo que estoy tonto Pues hasta ese momento, pues no paran de matarme Intento coger francos, intento coger otro arma y otro y no hay manera, no paro de morir Pero bueno, vamos a hablar un poquito de un movimiento que está saliendo ahora, que bueno, ya lleva tiempo Y es el movimiento FixCode4, FixCode5 Si lo ponéis en Youtube, es FIX, de corregir, ¿vale? Para saber lo que significa, FIX, Code, de Call of Duty, 4 barra 5 Si ponéis a eso, os saldrá un vídeo, el primero que pondrá FixCode4 barra 5, original Saldrá un vídeo de grandes youtubers del mundo Lógicamente españoles, no hay ninguno Porque no llegan a nivel de visitas, ni de repercusión que han tenido cuando empezaron Con tanto Code 4, con Code 5 Pidiendo por favor que lo arreglen La música es bastante épica Los comentarios Sus inicios, su primer gameplay Cómo se presentaban, cómo jugaban Os lo recomiendo, aunque no sepáis mucho de inglés Quizás si lo buscáis, lo encontraréis con subtítulos No lo sé, no lo pongo, no porque no quiera, sino porque tiene copyright Tiene una música de fondo, salta copyright Lo siento mucho Creo que actualmente también salta copyright si lo dejas en descripción Por lo tanto no quiero arriesgarme Si me lo preguntáis en algún mensaje privado os lo pongo O quizás en algún comentario, si alguno lo pone, no saltará Si lo escribís, quiero decir No ponéis ni enlace al vídeo, ni nada Porque si ponéis enlace al vídeo, encima creo que os salta spam Y se os bloquea el comentario Que Youtube tiene unas cosas que no son muy allá Pero bueno Bastante motivo, piden arreglarlo Yo lo entiendo perfectamente También entiendo que es muy complicado Porque tienes una tercera Episodio de Modern Warfare Y arreglar el primero Se antoja un poco complicado Ya que hay gente que gana dinero por ello Y esta empresa No sé si querrá dar realmente dinero Para que se arregle una cosa tan antigua Aunque se siga jugando Aunque no sé Quizás si se arregle jugaría más gente Es algo que no lo sé Pero entiendo que no le pongan mucho empeño Tanto como el que deberían Como están poniendo con Modern Warfare 3 Hacker Pues sí, ha habido hackers en Modern Warfare 3 Si buscáis por Youtube Los vais a encontrar ¿Qué pasa? Simplemente que los están echando Simplemente por una tontería Por hacer booster Te estás yendo a la calle Te están baneando Que haces el truco de las fichas Te banean Te banean prácticamente ahora mismo Por todo Toma Claymore Y encima no mueres Después dirán también Que este juego tiene cosas mágicas Pero eso del Analgésico Entre comillas Titan No sé muy bien Vale que tienes una ventaja Que hace que quites más daño Pero No sé señores No existe el juego perfecto Como dije una vez Y este no lo es Lo tenemos en nuestra retina Porque quizás para muchos Sea el primer juego Que jugamos de Call of Duty No es mi caso Para mi Modern Warfare 2 Y lo veo como el mejor ¿Por qué? Porque empecé con él Descubrí esta saga por él Por lo tanto le tengo Un especial cariño Aquellos que empezasen Con Modern Warfare 1 Lógicamente van a pensar Que este es el mejor juego De la saga Quien empezase con Black Ops Seguramente habrá Sobre todo gente joven Que dirá que Black Ops es el mejor juego De Call of Duty que ha habido Y si no lo dicen Quizás es Hay cuchillo con la Claymore Quizás sea porque Un youtuber le ha dicho Que no es así No sé Es un poco mi opinión Al respecto No estoy diciendo Que este juego sea malo Por algo me lo he comprado Nunca lo había jugado Solo en ordenador Y sin multijugador Porque no tenía pirata Lógicamente No me gasté 60€ en él Porque hasta hace bien poco Estaba 60€ Una locura Y dice Bueno me lo voy a pasar A la campaña Porque soy tan inteligente De pasarme el Modern Warfare 2 A la campaña Y no pasarme la primera Y bueno Estaba bastante bien Este verano ya dije Venga vamos a intentarlo Vamos a probarlo Tengo ganas de Tengo mucha curiosidad Todo el mundo habla tan bien De este juego Que yo que juego a Call of Duty Tengo que probarlo Si o si Tengo que hacerlo Y ya lo compré No de manera física Lo compré en la Store De Xbox Me costó 30€ Creo recordar Que bueno Es un precio Es alto Y más si no es Un formato físico Pero cuando yo lo compré Estaba incluso más caro Aquí hago ya totalmente El momento loco De la partida Y se nos entera Poniendo Clemur Yo con el francotirador Voy cogiendo un arma Voy cogiendo otro arma Hago una racha de 10 No sé Una gran racha En un pequeño espacio No sé ni cómo Y salvo la partida Con un gran número La verdad Lo que os iba diciendo Bueno El juego Lo compré El precio Bueno ahí está Y que me gustó realmente El balance de las armas Todas las armas matan Por igual prácticamente Puedes coger una AK Puedes coger una carabina Puedes coger una AK-74U Y te va a matar Mucho Y es algo que La verdad es que agradecía Porque yo por ejemplo Fue cuando lo compré En verano Estaba jugando a Black Ops Y o jugaba con la fama O jugaba con la fama O espera Sí Con la fama Porque si no No mataba nada Y más con mis dos megas No había manera De matar a una persona Era imposible Y ibas al competitivo Y el 70% de la gente En Game Battle Porque creo que En el IVP Estaba prohibida fama No me hagáis mucho caso Porque no jugué Solo jugué esto Y no sé Comentadme un poco Qué opinas de este juego Cómo Qué clases ponerme Por favor Porque no sé jugar Y un saludo Hasta la próxima